Miren, aquí lo que hemos pedido de aquí es para aguantarles un billetivo ahí al lunes, entonces estaríamos dando el brother, ya lo he abrachado a ustedes, estaría dando el brother 3 millones, él y 3 millones yo, el compas estaría dando 4 millones, compas a Carlos, el compas estaría dando 1 millón y Manito estaría dando los 2 millones, cierto, entonces entre todos les gustamos un 650 mil dólares y eran 13 millones de lentillas, no sé si, con eso podemos compas, con más no porque ahorita nosotros los tienen chinguitos, no lo he puesto, no lo he puesto. Entonces no sé ustedes como la vida. Ehh, miren, la mitad que me da por comandante, la otra mitad la compartimos con, con, con la Bárbara, con Lachos, con la Bárbara y con la. Si, pero ahí es donde tenemos donde, al menos yo compañero no se va, ahí es donde yo, yo, ya, pero ya, esos son arreglos ustedes, ustedes, ya, 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 ya. Pero la verdad, la verdad, la verdad, sería 13 millones de mentiras entre todos, para que usted le comunique al líder. Ya no se le paga entre usted, y ahí ya el problema interro usted. ¿Está pagado? Me robó. ¿Cuánto deberes de...? Más de 2 millones. A Nico le iban a poner de qué, ¿sabes? De Viceministro. De Viceministro, y no le cumplieron. Solo eso. Y ahí le digo, voy a despertarme lo que sea. Y nada. Pero ni el regreso. Pero ni el poder. El dinero también. ¡Claro! Y en vez que ya lo pillamos. ¿Por qué crees que yo le estoy murmurando? A ver, jugándose con esta gente. Pero a mi nunca más que haya estado suave. ¿Eh? Sí, manito, pero acá está picadito. Ojo, calma de picado, manito. Sí. No, no, pero está bueno. Está bueno, manito. Es que la vez pasada... Mire, la vez pasada... Mire, la vez pasada Mel hizo gente igual que eso, y nunca le enteraron la puta. Lo que más que tenemos, es que estamos, Dios es en tu tía. Sí. Más de unir a tus demás. No, y bien. Te voy a dar. 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 Te voy a dar.